Rollo cardalitos, espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo los mejores lugares para caer en Warzone 2. El primero es Almarra City. En este edificio, el cual parece que tiene otro edificio, pero chuequito, podremos encontrar muchísimo dinero, ya que hay muchas cajas registradoras y muy buen look. ¡Ay papaya de celaya! ¡Ay papá! ¡A tus hijos vuelan! ¡Vámonos perros! Aparte de que en el edificio de al lado, si subimos, tenemos un helicóptero disponible. E igual en este mismo edificio de al lado, tenemos un increíble loot. Con esto podremos tener armas, dinero para comprar lo que querramos. El segundo mejor lugar para caer en Warzone 2 es el aeropuerto. Si caemos a un costado del último edificio, podremos acceder a muchísimo dinero, ya que hay muchas cajas registradoras, hay muy buen loot, tenemos una tienda cerca y tenemos dos helicópteros disponibles. Ahí está, ya no hay pretexto para tener una muy buena partida de Warzone 2. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte si no estás suscrito y hasta luego, bye.